Seguimos aquí en directo con la programación de Apulso. Tenemos con nosotros a la gente que hace la Semana Santa en la Hermandad de Santa Cruz y queremos desde ya agradecerles que estén aquí con nosotros en el plató de Apulso y queremos ya también darle la bienvenida. A mi derecha tenemos a Raúl Macías, de la Juventud de Santa Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes. A Ricardo Viedma, diputado de formación. Buenas tardes. Y a Pepe Martínez, Prioste. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo estáis viviendo este Marte Santo? Bueno, pues dentro de lo que cabe, intentando disfrutar de la hermandad en este día, aunque es un poco atípico por la pandemia, pero bueno, estamos cerca de los titulares que al fin y al cabo es lo importante y por lo menos un poco cambia lo que fue el año pasado. Ricardo, ¿tú cómo estás viviendo este Marte Santo tan atípico? Pues al menos mejor que el del año pasado, como ha dicho Raúl, por lo menos podemos disfrutar de los titulares, de los hermanos, asistir a la misa de hermandad y al menos, pues bueno, llevándolo lo mejor posible, la verdad. Pepe, tú tendrás menos trabajo este año, ¿no? Bueno, pero lo hay también. Se vive bien, pero ojalá no tuviese que vivir este año así. Y ojalá hubiese sido de otra forma, pero bueno, es lo que hay y tenemos que vivir con eso, ¿no? Entonces, pues dentro de lo que cabe, pues lo mejor que podamos, va a disfrutar. Hoy es Marte Santo, si no hubiese COVID, ¿qué estaría haciendo Raúl Macías? Pues estaríamos de lleno en la hermandad con preparativos para la salida e intentando disfrutar también por la mañana de las imágenes en los pasos, de los hermanos y bueno, haciendo vida de hermandad al fin y al cabo. Ricardo, ¿tú qué estarías haciendo? También como Raúl, estaríamos en la hermandad, primero con la misa de hermanos que hay por la mañana, luego recibiendo a otras hermandades, autoridades y demás y organizando en la medida de lo que cabe la cofradía. Pepe. Muy nervioso, estaría muy nervioso. Todos los años son iguales y cada vez que se va acercando el momento parece que los nervios afloran más, ¿no? Pero bueno, con todo muy bien controlado y esperando el momento de poder salir a la calle. Pepe, Santa Cruz es una hermandad muy familiar, ¿no? Es muy familiar, es muy familiar. Yo tengo, por lo menos yo, la sensación de estar muy arropado siempre con todas las personas de la Junta sobre todo y por supuesto de los que no son de la Junta y por supuesto que es muy familiar. Pepe, como prioste, hace poco hemos tenido la noticia que Santa Cruz ha restaurado el frontal de la canastilla del antiguo Paso del Misterio. ¿Cómo se ha llevado eso? Así es, bueno, pues era una idea que había en mente. El frontal se encontraba en el Salón de Exposición de la Hermandad y bueno, se encontraba ya en un estado bastante malo y nos planteamos la idea de meterle mano, de poderlo arreglar y poderlo presentar a los hermanos y que fuese una pieza bastante importante de la hermandad. Entonces, pues bueno, se decidió cuando terminó el confinamiento el año pasado empezar a restaurarlo y nuestro hermano Luis Suárez, que es el que ha estado restaurándolo, lo ha dejado magnífico y parece una pieza nueva totalmente de la Semana Santa. Ricardo, ¿cómo ha afectado la pandemia a la hermandad de Santa Cruz? Pues ha afectado en muchos aspectos. A mí, que es lo que me toca en la formación de la hermandad, se ha suspendido totalmente, ya que no nos podemos reunir un gran número de personas, no hemos podido tener los retiros de cuarema, ni el retiro de adviento, ni la peregrinación al rocío. Se han suprimido también todo lo que es la formación a nuevos hermanos, hemos tenido que cambiar la forma de jura de nuevos hermanos y la verdad que ha afectado bastante, sobre todo también a lo que es la vida de hermandad. No podemos estar en la casa de hermandad, no podemos tener las comidas típicas y nos ha afectado bastante, la verdad. Raúl, ¿la juventud se ha visto también perjudicada en esto, me imagino? Pues sí, como ha dicho Ricardo, no solo la formación, la juventud, en temas de reuniones del grupo joven, en temas de convivencia, no podemos ahora reunirnos y bueno, también de alguna manera se ha visto afectado. Pepe, en el año 2004, creo recordar, se recupera el Stabat Mater. ¿Tú me puedes contar cómo fue aquello? Porque, hombre, en una hermandad como Santa Cruz, tan familiar, eso sería un revuelo, ¿no? Bueno, recordar, recordar, no puedo recordar mucho porque entonces era muy pequeño, pero era también una idea, coincidiendo con el centenario de la hermandad, se puede recuperar la imagen original con la que salía la cofradía cuando se creó y bueno, la imagen original, la primitiva Virgen de los Dolores, que actualmente es Virgen de la Antigua, estaba en las dependencias de la hermandad y se decidió recuperar el Stabat Mater. Y bueno, la verdad que es una imagen que en Sevilla es única porque hay pocos crucificados que procesionen de esa forma y le da una visión al conjunto pues bastante buena. Ricardo, vamos a hablar un poquito del Santo Marte, que es un poquito del zarceo que tenemos en este Marte Santo. ¿Cómo lo vive la hermandad de Santa Cruz? ¿Qué pros, qué contras habéis encontrado? Pues yo te puedo contar mi experiencia como nazareno y además como diputado de tramo. Bueno, la verdad que ese año la hermandad discurrió por las que de Sevilla muy bien. Yo te diría que las mejores estaciones tecnicianas en los últimos años. Fuimos a nuestro ritmo, no tuvimos parones, el recorrido fue bastante bonito, la verdad, y yo al menos lo disfruté, lo disfruté mucho y la sensación que yo tuve comentando en las reuniones posteriores de diputados y demás que todo fue bastante bien, la verdad. Así que, por nuestra parte, bastante contento. Raúl, ¿tú cómo lo viviste? Porque, hombre, entrar en la catedral casi de día, llegar a la campana de noche... Bueno, yo en ese año todavía no pertenecía a la hermandad, yo me incorporé un año más tarde, pero experiencia desde fuera, pues la verdad que tuve también la oportunidad de ver a la hermandad y se notaba que la jornada iba bastante desahogada en cuanto a años anteriores, iba a un mejor ritmo en cuanto a la jornada y la verdad que, por mi parte, fue un día, un martes santo estupendo, un santo martes. Muy bien. Vamos a darle un poquito de paso al corazón. Pepe, ¿tú me podrías decir un momento que para ti haya significado mucho con las imágenes de la hermandad de Santa Cruz? Yo creo que los momentos, el momento más bien, más importante para mí fue, antes de yo entrar como prioste de la hermandad, que me llamaron para ir a ayudar a bajar un día a la Virgen que se cambiaba de ropa y esa era mi primera toma de contacto como futuro prioste y como el siguiente que iba a tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces venía muchos recuerdos y mi abuelo fue prioste también y había muchos sentimientos ahí y lo mismo con el Cristo. Ese día fue con la Virgen y con el Cristo en ese momento, igual, tocar en ese momento y sentir esa responsabilidad es algo muy bonito. Ricardo, pues una sensación y un recuerdo muy parecido al de Pepe. Para mí, el momento que tengo guardado en la memoria es la primera vez que yo pude coger a los titulares de la hermandad, que no se me olvidará nunca, y decir que la primera vez me pesó el Cristo muchísimo, luego lo he cogido muchas más veces y no tiene nada que ver el mismo peso, pero esa vez yo recuerdo cómo me pesaba incluso como estaba yo sudando y al sentir la responsabilidad que tenía y ya te digo, es algo que nunca olvidaré. Raúl. Pues yo coincido tanto con Pepe como con Ricardo, los momentos íntimos de coger al Señor y a la Virgen para los altares de culto, pero tengo un momento especial de hace dos años cuando Paco, el otro prioste, me permitió la posibilidad de ayudarle a encajar al Cristo desde debajo del paso y la verdad que fue un momento impresionante. Pepe, nos vamos a situar ahora mismo en la actualidad, hoy es Martes Santo, vamos a hablar un poquito del altar que habéis montado, porque habéis recuperado la Aureola del Señor, una estampa más que inédita, ¿no? muy inédita y muy antigua además también. Como estamos hablando antes también del frontal del paso antiguo, la altar de este año consiste en intentar reproducir cómo salía el Señor en aquellos años, ¿no? En ese paso y con la Aureola. Entonces, pues, la Aureola estaba en la hermandad y el frontal, como os hablaba antes, se estaba restaurando y estaba de Dios que este año se usase para eso, ¿no? Entonces, pues, la altar del Cristo ha consistido en montar el frente como si el paso estuviese en el centro de la iglesia y la Virgen de los Dolores que está en su altar con una estructura especial que se ha montado y con velas y flores, ¿no? Y la verdad que muy bien. Está gustando bastante. Está gustando demasiado, Pepe. Yo estoy muy contento, la verdad. ¿El Martes Santo es posible? ¿El Martes Santo es posible? Bueno, ya se verá. Ricardo, ¿a quién ayuda la hermandad de Santa Cruz? Pues ayuda a diferentes colectivos, la verdad. Tenemos varias ayudas con otras hermandades, por ejemplo, las hermandades del Martes Santo tienen una misión muy bonita que es una escuela de verano en Los Pajaritos en la que se colabora para que salga adelante. Junto con el Cerro también hay otra muy bonita que es entrega de material escolar en septiembre cuando empieza el colegio y entrega de comida cuando llegan las navidades. Hay otra también en conjunto con las hermandades del Martes Santo que es en el Hospital de la Caridad ayudar a pagar las cuotas de enfermos y de ancianos que hay allí y en general bueno, pues a todo aquel hermano y devoto que se acerca a la hermandad pidiendo ayuda todo lo que la bolsa de caridad pueda aportarle pues eso que se le da. Raúl, ¿tú cómo llegas a la hermandad de Santa Cruz? Pues por un amigo que lleva ya bastantes años en la hermandad y poco a poco me dijo Santa Cruz es tu hermandad tienes que probar y poco a poco me fui integrando en la hermandad fui conociendo a más gente y decidí dar paso de formar parte de Santa Cruz y la verdad que es que es mi hermandad perfecta sin duda. Pepe, ¿tú cómo llegas? Pues yo llego como estás hablando de una hermandad tan familiar por mi familia mi familia tanto materna como paterna pertenecía a la hermandad mi abuelo paterno fue prioste de la hermandad y bueno prácticamente toda mi familia es de la hermandad de siempre entonces pues llevo desde que nací prácticamente siendo hermano de Santa Cruz Ricardo, ¿tú cómo acabas de Santa Cruz? Pues porque la veía entrar muchos años en la misma puerta de la iglesia a la que me llegaba varias horas antes para esperar a la cofradía y decido un día hacerme hermano con dos amigos y hasta el día de hoy Raúl ¿tú qué le pides al Cristo de la misericordia? Pues sobre todo lo que hace falta ahora es salud que se termine pronto en esta pandemia y que si Dios quiere el martes santo podamos disfrutarlo por las calles de Sevilla otro martes santo más Pepe cuando tú tienes cerquita a la Virgen de la Antigua ¿de quién te acuerdas? Me acuerdo de mucha gente me acuerdo de la gente que ya no está de mis familiares que desgraciadamente tampoco están ya con nosotros mucha gente la verdad y sobre todo de esa gente de esos hermanos que sacaron por primera vez a la Virgen a los pies del Cristo y que consiguieron sacar esa cofradía a la calle Ricardo ¿tú por quién le pides a la Virgen de los Dolores? Pues principalmente por mi familia y después por todos los hermanos de Santa Cruz que están malos y que a día de hoy están padeciendo el COVID-19 para que para que se mejoren y para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible A mí antes de acabar hay un momento en la cuarema de esta ciudad que me encanta que es vuestro Villacruz ¿Ustedes podéis darme una pinceladita de ese Villacruz y BP? Bueno Villacruz y nuestro para mí puede ser como tú dices de los mejores de Sevilla ¿no? Ya eso cada uno tiene su gusto pero por las calles por las que andamos por donde va el señor que va sin andas además es la cruz al hombro de cada hermano de cada devoto y es hermosísimo y para mí es de los momentos cumbre de la cuarema Hay una estampa muy famosa en esta Sevilla Cofrade que es la Virgen de los Dolores en la Plaza de la Alianza a mí me gustaría que entre los tres me dijeras me la definierais con una palabra si es posible ¿empezamos por Raúl? Yo creo que la palabra que la define es Sevillanía Pepe también sublime ¿y Ricardo? No sabría describírtelo con una con una sola palabra pero si hago el esfuerzo yo diría emoción Estupendo pues chicos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí con nosotros de Marte Santo A vosotros os deseo muchísima suerte y que ojalá el año que viene podamos gozar de la hermandad de Santa Cruz por las calles de nuestra ciudad pues nada aquí tenéis vuestra casa muchísima suerte y nosotros seguimos en directo recordamos que esta retransmisión es posible gracias a Estampa Sevilla sigan aquí con nosotros en la tele de la pulso ¡Gracias! Estampa Sevilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!